Bueno, 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 muy buenas queridos almarxigos y bienvenidos a mi canal, soy LoquilloKarka y estamos en un nuevo capítulo de Factorio, por fin. Vale, 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 muy bien. Bueno, en el último capítulo, si no recuerdo mal, estuvimos con la placa solar y todo el rollo ampliando esto y lo último que hicimos fue crear, voy a bajar un poquito el volumen de la música, que si no, ahí está, vale. Vale, como decía en el último capítulo, creo que lo que hicimos fue crear el módulo, bueno, módulo, no sé si llamarlo, módulo o el grupo de fábrica este de aquí, vale, que me falta hacer así y ponerlo tal que así, vale, y creamos el plano, vale, ya está aquí, veis, pues ya lo podemos colocar donde queramos. Vale, bueno, sí, lo que estábamos haciendo en el capítulo anterior era básicamente eso, tampoco hicimos mucho más, vale, porque, bueno, no quería extenderlo. Y en este capítulo, por fin, lo que vamos a hacer es crear un... una... ay, estoy que no puedo hablar. vale, vamos a crear una zona de extracción de mineral, en este caso va a ser de acero porque bueno, me he fijado que aquí no llega el que me gustaría a mí que llegara aquí a mi fábrica, entonces lo que vamos a hacer es básicamente eso lo primero que necesitamos son muchas vías y para eso necesitamos piedra que aquí donde sea, tendría que haber piedra sé que puse una... aquí está vale vamos a coger bastante piedra para ir creando las vías, vamos a crear varias vías de giro un par de estaciones, necesitamos motores para nuestros trenes, vamos a cogerlos que si no recuerdo mal estaban por aquí, cogemos 50 y nos sobran tenemos ya un vagón, pues creamos otro vale, y tenemos 15 cápsulas de estas, vamos a coger alguna más y luego explico, bueno creo que ya lo sabéis porque me sirven para... 46 suficiente me sirven para despejar, para quitar los árboles, no tener que estar lanzando balas y bueno que más, a ver si los 10 motores los puedo dejar de aquí, bueno aquí he tocado un poco la cinta esta, la he puesto cinta rápida y he puesto en un punto determinado un poquito de cinta azul para que se quede así más... todos los paquetes estos de ciencia pues más pegadito, vale y bueno vamos a ir... vamos a crear nuestra base de... de hierro, nuestra mina aquí arriba, en esta de aquí, vale, entonces también lo que necesitamos... ferretas, muros, cinta, que vamos a coger cinta ahora mismo este transportadora para crear los... el aro este para... bueno yo me entiendo tío, es que hoy no se que me pasa que no puedo hablaros a ver, está por aquí, estos 10 los vamos a dejar aquí, si puedo... y vamos a coger toda esta cinta a ver si puedo soltar estos 6 vamos... 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 bueno vamos a necesitar también... cofres de acero... vamos a hacer 5... 2 que tenemos aquí... un par de ellos más... creo... vale ya tenemos todas las puntas esas... vale ya... si no luego venimos a por más bueno lo primero que vamos a hacer... es... en nuestra base... crear la estación... en la cual el tren se parará... o... también podemos hacer que venga esta... vale... y se vaya intercalando con este tren... que es lo que yo tenía pensado hacer... luego más adelante podemos hacer aquí otra... vale... así que... eso sin problema... entonces vamos a coger nuestro tanque... nos vamos a coger nuestro tanque... nos vamos a coger nuestro tanque... y nos vamos a ir a la zona donde está el hierro... hay... ahí va... ya me he cargado... vamos a ver... esa fábrica... mmm... no tengo fábrica... bueno... Tengo un pequeño percance, pero bueno, no pasa nada, ya no lo he reparado y vamos para allá. Aquí va el tren, nosotros vamos a subir por aquí mismo. Para llegar hasta la mina, que ya la vemos aquí en el mapa, arriba a la derecha. A mí me está pitando porque hay algo que está roto. Esta no, porque está muy pequeñita, aunque también la podríamos usar. Bueno, bueno, espera. Ahora, lo que voy a hacer es construir la vía hacia arriba, desde aquí mismo. Sí, creo que desde aquí. Ahí. A ver. Estoy por detrás. Creo que como va a ir con el tanque, voy abriendo hueco. Aunque este. Ahí. Y creo que la voy a hacer, la curva aquí, a ver. La mina está aquí, pues aquí hago la curva, sí. Porque aquí arriba estoy viendo otra que quizás en un futuro nos haga falta también. Entonces, vamos a hacer lo recto. Hasta aquí. Y a ver. Ya luego lo apañamos. Y la parada, pues la ponemos aquí. Voy a bajar y lo hacemos a mano. Entonces, la parada por aquí mismo. Yo creo que está bien. Así. Vale. Esto lo vamos a quitar. Bien. Y la vía que... A ver. Sí. Así, perfecto. Muy bien. Pues vamos a unir estas dos partes. Vale. Ya está la vía unida. Vale. Vamos a poner la parada y vamos a ir creando nuestra zona aquí. Vamos a ver. Esto estaba por aquí. Vale. Le vamos a poner de nombre. Mina. Hierro 02. A ver. Ahí está. Perfecto. A ver. Sí, pero. Mina. Hierro 02. Ahora sí. Me he puesto una mayúscula ahí loca. Vamos a colocar el tren. Aquí. Los dos vagones. Y la otra cabeza. No tengo carbón. Pero bueno. Vamos a dejar así de momento. Bueno, vamos a ver. Aquí. Ya. Vale. Vamos a poner que vaya a Mina de Hierro 02. Y lo paramos. Ahí está. Perfecto. Vale. Ahora esto se tiene que cargar. Vamos a hacerlo así. Así. Si tenemos que atraer electricidad también. Así. Vale. Ahí está. Y esto. Por aquí. Me faltan tres. Uno, dos y tres. Bien. Y ponemos esto. Así. Vale. Entonces ya. Aquí ya se carga. Vale. Falta electricidad. Pero bueno. De momento. Nada. Luego tenemos que crear. Que no lo he hecho. Vamos a crear diez. Y reparar esto. Vale. Ya. Bueno. Ahora no se ve. Voy a crear también. Dos postes. Y. Uno de estos. Y dos más datos quizás. Vale. Y bueno. Vamos a ir poniendo la. Esto no. Esto no. Esto. Lo ponemos así. Este por aquí. Este aquí. Este. Así. Así. Y así. Vamos a poner la cinta ya. Me ha ocurrido azul. Pero bueno. Esto. Al principio da igual. Que sea azul, verde o amarilla. Vale. Bien. Bien. Vale. Y vamos a colocar. Los puestos eléctricos. Para alimentar. Toda esta zona. Lo vamos a conectar. Por aquí. Así. Perfecto. Vamos a colocar aquí. Otro. Uno. Cuatro. Otro. 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 Incluso. No. Voy por el otro lado. Y este al poste. Ahí. Y por aquí. Vale. Vamos a crear. Algunos más. Eso es. Bien. Eso por aquí. Vale. Y luego vamos a poner aquí. Y el semáforo este. Y el semáforo este. Así. Aquí ponemos. La puerta. Y la muralla. Vale. Lo que voy a ir a la base. Y en lo que voy a ir a la base. Y en lo que voy a la base. Voy a ir a la base. Y aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y esto lo tengo que reparar. ¿No? Vale. 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 Vamos a concentrarnos. Vale. Hay uno. Hay otro. hay otro y aquí otro y ya puede valer y lo que voy a hacer aquí es poner señales de estas a ver para que el tren no se meta a menos que esté toda esta zona libre aunque esto de aquí lo debería que estar y ponerlo esto por ahí así ahí está el foul porque hay un tren por ahí abajo pero en verdad se podría pasar y aquí no porque está el tren bueno vamos a dejar bueno vamos a subir ahora que hay electricidad que vamos a que este tren vaya hacia abajo y ya bajamos nosotros y luego subimos con el tren y terminamos de construirlo vale entonces vamos a ponerle que hierro base y que vaya para allá ahí ya se está cargando aunque ahí he visto que hay un error en alguno y ahora bajará para abajo espero que no tenga problema y también vamos a crear un radar y ahora viene este tren hacia abajo y el otro aunque salga no bajará porque estará esperando que se quede el sitio libre así que todo debería ir bien de alguna forma podríamos crear también una estación que de momento no la voy a crear a ver voy a entrar por aquí vale perfecto y esta ya no está trabajando y esto lo vamos a reparar igual que este de aquí vas aquí vale bueno pues como estoy diciendo aquí debería venir el tren ahora madre mía lo que viene por aquí arriba no sé si es este tren en el que estábamos esperando sí lo vamos a pausar aquí mismo y con él mismo ahora cuando se pase nos vamos para arriba vale así nos quitamos de crear una estación adicional para nada primero tiene que girar así así y ahora que frena aquí solo vale perfecto ahí me voy a poner un poco de luz para que veáis y lo que vamos a hacer vamos a poner las torretas a ver tenemos que dejar un huequecito para la cinta y otro para la para la esta y aquí arriba lo mismo un huequecito para la cinta otro para los brazos y vamos a ir haciendo esto para que no tengamos problemas así vamos a poner otra torreta aquí y vamos a ir poniendo aquí los brazos mecánicos vamos a ver que pasaba allá abajo que había uno que estaba regular quizás a ver no está todo bien esto también se está cargando eso es bueno y vamos a hacer a ver que la base mina de hierro se espere 60 segundos y aquí pues espere unos 40 vale y esto me ha quedado sin cinta ¿no? perfecto no pasa nada vamos a ver aquí va a hacer lo mismo bajamos un hueco para la cinta otro para los brazos viene por aquí así otro por aquí otro por aquí y por abajo lo vamos a dejar con respecto a este y uno y dos vale así y así quedan sí 16 bueno quedan torretas de sobra vamos a lanzar una mierda de hasta por aquí y aquí vamos a hacer así vale perfecto así y así necesito poste eléctrico para alimentar todo esto vale así pongamos más mientras se hace vamos poniendo por aquí los brazos mucho hueco aquí más brazo por aquí vamos a poner otra y aquí otra así y así falta cubrir esto aquí incluso podríamos poner otra torreta así y no tenemos brazos por dios se me está gastando todo bueno por aquí este por aquí este aquí este aquí este aquí esto está demasiado lejos este por ahí este por aquí este aquí este aquí este aquí y este aquí vale aquí me falta también cerrarlo vale no es uno más para el lado perfecto y nos faltan murallas cintas una cajita de estas que será para ponerlo a ver aquí la cinta hay que ir por aquí para ponerlo así por ejemplo y yo creo que sí y vamos con el tren para la base no, mira voy a poner que vaya automático ahí va hay que investigue esto y ahí va ahí está rojo y se va a parar hasta que este tren llegue aquí supongo veis este tren ha llegado aquí le ha dejado paso a este y ahora va para allá y el otro está ahí abajo pues no le molesta vale y es lo que nosotros cogemos los materiales bueno estos se descargan hay bastante ahí que descargar así que vamos a coger cinta brazo ¿por qué no produce brazo azul? placa de acero ¿no llegan aquí? eso no me gusta meterle hasta 56 para que vaya sacando brazo no me ha gustado eso nada mira si tenemos aquí brazo no sé por qué bueno me lo habrán puesto los robots ahora vamos a poner que nos den cintas vienen a traernos una placa de acero y esto deja aquí si quieres a ver no sé yo esto funciona como debería que estos dos sueltan aquí sí debería a ver ahí ahí voy a coger vale yo creo que cintas que nos falten y vamos a coger munición munición que nos va a hacer falta aquí esto lo podemos quitar y eso lo dejamos ahí munición fijaros aquí cuánta munición hay voy a coger mucha munición yo creo que ya es suficiente y un montón y nos vamos para allá bueno torretas muros si hacen falta muros para ello vamos a crear una fábrica la ponemos aquí que nos cree los muros bueno luego la pondremos ahí con el tren ahí va esto no estaba pensado para acá no necesito crear otra estación vamos a ver vamos para allá el otro tren está aquí a la derecha ahí está y el otro por allí supongo el otro está abajo parado y este entra aquí perfecto y ahora se empieza a cargar lo vamos a parar vale y vamos a ir construyendo todo esto aquí vamos a empezar con la cinta aquí vamos a hacer así vale vale y aquí tenemos que poner un túnel que pase vamos a ver así vale por aquí por aquí y por aquí ya viene hacia abajo que nos sigue faltando cinta no podía crear pero no lo voy a hacer bueno vamos a poner el murete por aquí así y esto para allá y están atacando ya por aquí y eso es un problema porque no tenemos defensa lo veis yo y además nos vamos a matar madre mía lo que me han liado los cabrones poco rato no le ha gustado estamos aquí tan cerca y esto también hay que repararlo vale necesito ponerle munición ya necesito mucha cinta con aquí si no me equivoco lo que falta son las cintas vale ya tenemos los módulos de esto me faltan cintas para toda esta parte de aquí y aquí está una torreta a ver donde está la torreta es aquí a ver una torreta aquí tal que sí y perfecto vamos a bajar vamos a traer cinta y cinta gira nada más porque el muro ya lo tengo de una forma rara bueno vamos a poner esto así que vaya a la base a ver si nos deja está complicadete si porque el otro tren estaba ahí y vamos a tener que crear otra estación ahí bueno vamos a coger carbón porque no recuerdo mal aunque por aquí había una cinta que solo llevaba carbón vamos a coger las cintas a lo que más no vamos a poner esto necesito más de 37 vamos a coger carbón para alimentar nuestras trenes mira por aquí hay una línea de carbón y vamos a intentar coger mucho carbón para llenar todos los trenes a ver si terminamos nuestra mina de hierro y cerramos el capítulo ya se está alargando bastante tenemos tres y tres y bueno esto lo podemos montar ya de momento no nos va a servir a no ser artefacto alienígena uy eso no lo sabía yo módulo de velocidad 2 vamos a ver esto lo voy a dejar así vamos a ver vamos a ver aquí por el lado 50 y 1 tengo que ver un poco vamos a ver para allá a ver si podamos uy 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 mirala a ver si hay hierro aquí bastante le damos un buen empujón termina de hierro uno tira para allá tengo que crear la estación sí o sí lo haré fuera de cámara haré una estación por aquí y en el siguiente capítulo vamos a crear una línea que allá varéis para qué la línea de fábrica para ir pensando en crear la lanzadera de la nave espacial que es nuestro objetivo el silo de cohetes ahí va ahí va y ahí va vale vamos a pausar por aquí bueno por aquí arriba que era donde nos estamos atacando ya está defendido así que voy a crearla yo a mano aunque vaya más lento pero ya está y de ahí que vaya cargando si ya está cargando perfecto bueno pues ya tenemos aquí nuestra nuestra mina de hierro aunque bueno solo la tenemos explotada así un poquito vamos a poner ahora mismo un par de si me hace dos más así ponemos un poste ahora está le senta ya que está y a cinco yo creo que sobra ahí está perfecto y bueno veis que se va llenando nuestro tray es que a la pena el mineral de hierro llega a este se carga bastante rápido la pinta azul y tanta fábrica de esta tanta reforadora y bueno vamos a subirnos aquí vamos a darle a play que vaya a la base y nos bajamos y nos bajamos y lo dejamos que siga andando hasta que creemos nuestra nuestra otra estación y que pasa donde me están atacando ah si aquí arriba pues que bichos bueno vamos a dejar el capítulo por aquí vale como diré haré una estación el próximo día haré una estación por aquí para vaciar este hierro y bueno en el próximo capítulo pues no sé ya veremos lo que estamos vale espero que os haya gustado denle un like si les gusta el vídeo suscríbanse al canal para más contenido que tengo también la serie de Stellaris y nada nos vemos en otro hasta luego el marxigos chao